Ariel, ¿todo bien? Buen día. Buen día, buen día a todos, buen día a la audiencia. Bien, ¿todo bien? Muchas gracias por la invitación al estudio. Por favor. Que siempre las extremitas, las últimas que hacían eran por Zoom, por llamada telefónica, y la verdad que uno que no está en el ambiente, cambiar un poquito, salir de la cajita que uno está, está buenísimo. Está buenísimo. Bueno, vamos a hablar de varios temas, pero vamos a comenzar con la adhesión de la provincia a las nuevas medidas de rigor sanitario que ha informado la Nación con respecto a los contactos estrechos. La pregunta principal es en qué consiste todo esto, ¿no? Digo, relacionado con los integrantes del Ministerio de Producción que se han reunido con representantes de la Cámara de Industria y de Comercio en este trabajo que ya es un trabajo mancomunado hace tiempo, ¿no? Entre las diferentes áreas de gobierno. Sí, 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 sí. Con gobierno se viene trabajando muy bien, con varias cosas. Lo último que se hizo fue lo del regalo local, que fue muy bueno, se sirvió mucho a los comercios, fue un impulso muy bueno para las ventas de fin de año. Y en esta ocasión nos convocaron para una reunión para ver cómo van estas medidas, porque sabemos que con la pandemia no hay una receta, no hay algo que esto funcione, esto no. Entonces, bueno, la idea es ir monitoreando. Nuestra parte acá es ir monitoreando con estas nuevas medidas el tema del ausentismo, que es lo más complicado, ya que esto demora entregas y hace que la producción no funcione como tiene que funcionar, ya sea por los contactos estrechos, por los casos positivos. Cosa que, bueno, esta nueva medida sirvió. Ahora la tenemos que seguir monitoreando, a ver si funciona o no. Cosa que en eso estamos. Y lo otro que hablamos, que es una posibilidad que se está barajando, es la posibilidad que las empresas puedan hacer test rápidos. Entonces, bueno, estamos en eso. Ahora han salido varias farmacéuticas que los tienen, que no son de tan alto costo, y eso por ahí agilizaría un poco el tema de si es positivo o si no lo es, para que pueda entrar a trabajar o se vuelve a su casa. Cosa que eso es lo que se está barjando ahora, que bueno, estamos en tratativa y veremos cómo funciona, si le damos inicio a eso. Bueno, de todas formas, esta última etapa de diciembre y el comienzo del año para el sector ha sido bueno, ¿no? Digamos, muy bueno. Sí, 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 muy bueno en la cuestión económica, muy bien. Y bueno, y ahora con el tema este de la variante Omicron, estamos medio complicados porque, bueno, hay muchos casos. Como les decía, el ausentismo ha salido de lo normal, más las vacaciones. Entonces, bueno, muchas empresas no están pudiendo producir al nivel que producen normalmente. Claro, claro, claro. Bueno, Ernesto. Sí, Denis. No sé si por ahí tendrás ese dato, pero también me interesa mucho porque sé que hay muchas empresas, no es que lo exigen, pero de alguna manera lo pretenden y es el tema de la vacunación que por ahí se pretende que sus empleados tengan esquemas completos justamente porque la no vacunación genera más pérdidas en cuanto a la producción, porque los tiempos de aislamiento son más largos, entonces hay muchas cosas que genera el tema de la vacunación que por ahí hay empresas que les interesa bastante que sus empleados tengan un esquema completo, ¿no? Bueno, sí, sí, eso yo creo que es una decisión de la empresa, la verdad que nosotros como cámaras y yo como eso no puedo opinar sobre las decisiones de las otras empresas. Acá hubo un caso en San Luis, la empresa tomó una decisión, no hubo ningún problema porque el sindicato adhirió. Claro. Pero bueno, eso me parece que es algo muy puntual de cada empresa. Bueno, hacemos referencia a un conflicto con Tecnocom que fue de esta semana, uno de los conflictos más grandes con el sindicato básicamente porque no habían dejado entrar a unos, aparte del personal, porque no tenían esquemas completos de vacunación y bueno, esto hacemos referencia. Bueno, esto con respecto a la variante, el ausentismo, las vacaciones, ahora cuando se reactive todo, ¿será fines de febrero? Digo, ya cuando terminen con las vacaciones y demás será... No, por favor. Ojalá. Espero que sí, sí, que ya se normalice todo, es lo que esperamos todo, es lo que espera la industria, es lo que esperamos todo, creo que se normalice todo, que ya se pueda ir a laburar tranquilo, o sea que bueno, estamos trabajando para eso. Bueno, vi estos datos de color de la semana pasada con respecto a los electrodomésticos, la semana pasada fue un tremendo boom, hablando ahora puntualmente del comercio de electrodomésticos y de los aires acondicionados, hoy uno quiere comprar un aire acondicionado y probablemente en varias casas de electrodomésticos aquí en la provincia y en otros puntos del país, no encuentres, ¿no? Esto, digo, ha sido casi azaroso, porque no fue una cuestión buscada, pero también fue como un empujón para un comercio que es importante en esta época del año, que es el de los aires acondicionados y demás, ¿no? Sí, 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 va, son... El comercio, los negocios en sí funcionan con la necesidad, acá, esto es algo de los pica piedra para acá, funcionó así. Claro. Cuando hay una necesidad grande, todos lo salimos a buscar y bueno, tal vez lo... Por esto mismo, no solo pasa con los aires acondicionados que no hay, pasó, pasa, está pasando. Si te querés ir a comprar un cero kilómetro, no hay. Claro. No hay, no solo porque sea un problema argentino, es un problema del mundo. Separó el mundo, lo entendamos, claro. Claro. Separó el mundo, estuvo varios meses parado, hay un problema con los microchips, no sé si ustedes están... No hay microchip, por ejemplo, en... Las PlayStation, tengo entendido que la PlayStation 5, la parte en la que yo me puedo meter, digo, no se construye, se tiene que volver a construir la 4, porque el microchip que vos mencionás no se está haciendo. Exactamente. Bueno, no solo eso, lo que pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, que tienen otro ritmo de consumo y todo, están empezando a sacar camionetas, autos nuevos, pero como si fuese modelo 94, no tienen la pantallita, no tienen un montón de cosas, porque tienen galpones y galpones llenos de servicio y no le pueden poner la tecnología que tienen. Entonces, son camionetas por afuera nuevas, pero por adentro... No tiene ese confort de esa tecnología, claro. Exactamente, eso ha pasado en todos lados. Y bueno, hoy serán los aires acondicionados y hasta que se retome bien la producción, mañana serán los calefactores, qué sé yo. Claro. Por eso le digo que la cuestión esta de la pandemia se va a sentir por varios, no sé si varios años, espero que no, pero... Sí, sí, pero por un tiempo más, por lo menos. Exactamente, sí, sí, sí. Y las empresas hoy, podemos hablar de algún tipo de recuperación, estamos en vías de eso. Sí, yo creo que sí, todavía no estamos en... no superamos el 2019, como tomarlo como año normal, por decirlo, pero sí, sí, está en vías de recuperación, creo que hay un buen ambiente, por decirlo de alguna forma. Y en cuanto a las nuevas empresas, aquellas que tuvieron que lidiar prácticamente con esta pandemia, me imagino que ya aquellas que lograron sobrevivir, hay un manual de cómo lo hicieron, ¿no? Porque depende del rubro también, ¿no? Sí, mira, la verdad que, bueno, yo soy emprendedor y bueno, también estoy en la parte de jóvenes y siempre estoy en este ecosistema emprendedor, siempre hay algún chico que quiere empezar, que me consulta. Y la verdad que emprender es una aventura, es una montaña rusa. La verdad que esto fue lo que nos faltaba en este país para que los emprendedores argentinos tengamos posta a posta que el emprendedor argentino de afuera lo ven, tenemos otra historia, pasó ahora con las criptomonedas, es impresionante cómo el ecosistema ese... Te podría decir que Argentina es uno de los países más avanzados en esto. Posta a posta. Porque hay un cóctel de cosas que en otro lado no están, la inflación, no podés comprar dólares. Sí, sí, sí. Ahí la energía está subsidiada, entonces hay un cóctel hermoso para las criptomonedas que se está dando muchísimo. Acá hay empresas muy, muy, muy buenas y está avanzando mucho. Hoy decías, hoy lo estaba viendo, antes de venir para acá estaba escuchando unos chicos de una escuela pública de acá en San Luis que están minando, están en el tema de cripto y es impresionante, es buenísimo. Entiendo que en Tierra del Fuego es uno de los lugares donde más se está minando bitcoins por lo que es el tema de la energía, que es más barata, por lo que es el tema de la temperatura, que las placas necesitan una temperatura menor para funcionar más rápido y es impresionante la cantidad de placas de videos y placas y placas y placas de videos. No, no conseguís hoy comprar una placa de videos. Claro, no conseguís una placa de videos. Tenés que comprar una compu armada completa que venga eventualmente con una placa buena. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ese me parece que es el desafío de los jóvenes, buscarles dónde está el nicho, dónde está ese secreto. Hoy yo creo que, lo hablaba con algunos chicos, que si le encontramos fusionar ese mundo virtual que hay con la realidad, por decirlo de alguna forma, que ese dinero que se está generando acá se pueda invertir en otro tipo de producción, creo que me parece que es el camino. Claro, es una buena beta. Sí, sí, sí. Creo que es el camino. Entonces, creo que hay un camino lindo para transitar acá, para los emprendedores, para los que quieran. Creo que es el momento de emprender, creo que es el momento de venderle las alajas a la abuela, invertir. Y arrancar. Y arrancar, creo que es el momento. Con el permiso de la abuela, ¿no? Sí, 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 por favor. Y Ariel, te pregunto, ya que estamos hablando un poco de esto también, de un poquito pasando ya la etapa, ojalá, del fin de esta pandemia, hablábamos de las cripto, pero también hay aplicaciones ahora, empresas donde uno invierte y demás. Esto, ¿cómo está? Porque es muy común en los jóvenes. Claro, claro. Esto de las criptos, punto uno. Y después... El trading. Sí, pero viste que a veces es con Bitcoin y a veces no. Es como, hay aplicaciones que te piden una mínima inversión, agregar gente. La verdad que es un mundo, es un mundo aparte. Yo no te puedo dar un tip, porque la verdad que no es mi chubro, yo soy textil, tengo una fábrica, tengo gente trabajando. Pero sí, sí, es un mundo, para mí ese es el futuro, está ahí. Hay un montón de aplicaciones, la verdad que lo poco que he podido ver, hay un montón de aplicaciones. Como te digo, si logramos que esa inversión llegue a que uno de estos pibes se ponga una heladería... Bueno, te voy a decir algo, ya que estamos hablando, vamos a ir a algo más básico. La plaza que está en el barrio Jardín, de Mauricio López. Sí, Mauricio López. Bueno, hace cuatro o cinco años la inauguraron. Yo fui a andar en patines con mis nenas, digo, al que se ponga una heladería acá, se llena. Y ahora después de cuatro o cinco años, ninguno de los frentistas de la heladería... No, no, de los frentistas. O sea, está la plaza y tenés las casas en frente. Las casas, sí, sí, sí. ¿Sabés qué? Ninguno puso un local. Ninguno dijo, che, ¿sabés qué? Entre tener un jardín con cuatro malvones, voy a armar un localcito y me voy a poner... Ninguno lo hizo. Y bueno, ahora el predio este que está en la plaza, hay como un local y ahora están poniendo una heladería ahí. Pero por eso te digo que tiene que llegar, falta en el ecosistema emprendedor ese impulso, que eso va todo junto. No puedo ir golpeando la puerta. Señora, no quiero poner una heladería. Bueno, vos sabés que... Eso falta, ¿viste? Y han pasado cuatro, cinco años que está esa plaza y recién ahora se está... Entonces, por eso te digo, si logramos que San Luis logre esa... Que dé vuelta la ayuda que ese pibe que está inventando en cripto, que tal vez tenga dinero, pero no sabe cómo transformarlo en dinero real... Y que circule en el mercado de San Luis, digamos. Exactamente. Que se ponen la heladería ahí y es un golazo. ¿Vos sabés que, Ariel, acabas de abrir una puerta de una discusión que se viene para este año en la provincia que está planteada ya, creo que en el Consejo Económico y Social, en el cierre del año pasado, se planteó esto de empezar a mejorar con la competitividad. Y vos sabés que algo muy parecido decía el gobernador de la provincia en el cierre de esto, que era esto mismo, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, esto me parece que lo hace referencia en San Luis, pero podríamos hablar de otros puntos del país también. Que, por ejemplo, acá nosotros llamamos a esta empresa de la aplicación de pedidos que vos... Sí, sí, sí. Pero nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, hacer algo parecido con todas las casas de roticería que hay en San Luis y hacer algo más local, ¿no? Ya sé, capaz que ahora es más imposible, porque está esta que ya viene de todo el país. Sí, sí, ya. Monopolizo. Claro. Pero, digo, esto que vos decís me parece que va en esa sintonía. Es decir, ¿qué nos está faltando para que... A ver, para ofrecerlo. Claro, sí, para que salgamos a emprender. Por ejemplo, también en esta referencia que hacía, hacía que la provincia, por ejemplo, empezó a comercializar la alfalfa y hoy es una de las provincias que mejor le va con este producto. Y hay así un montón de rubros que yo me parece que están como medios vírgenes en ese sentido, que podríamos explotarlos desde acá, desde San Luis. Digo, ¿a esto te va a hacer referencia? Sí, 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 a eso. Bueno, como decir, ¿qué hay que hacer? Y bueno, empezamos con la laja de la abuela. Claro. Saquemos las criptas. ¿Y cómo se sacan las criptas de ahí? Esa es otra pregunta. Bueno, por eso le digo, hay un montón de detallecitos que si los logramos pulir, yo creo que el ecosistema emprendedor va a avanzar y va a crecer. Eso que decías, lo de mediodía, voy a no decirlo, eran de Rosario, eran dos pibes de Rosario que lo hicieron. No es que lo hizo Mark Zuckerberg. Eran dos pibes, ché, mira, listo. Claro. Es que es arrancar, porque vos decís, no es que lo hizo Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg en algún momento también estuvo... Claro. Apple, Spotify tenía toda la colección de discos en un garage. Nadie se imaginaba lo de Spotify. No, bueno, no vamos tan lejos. A mí me pasa hace varios... Antes de la pandemia, sabía ir a dar charlas de emprendedurismo a las escuelas públicas. Sí. Y cuando le explicaba lo que hacíamos, los chicos abrían ojos, o sea, con esta cara, este tipo es dueño de esto, hace esto. Y es así. Muchas veces uno piensa que tenés que ser hijo de para hacerlo. Y no, es cuestión de arrancarle un poquito. Claro. Es un camino, como una montaña rusa, para a veces pensar... Sí, no, no, seguro. Puede irte bien, puede irte mal. En algún momento el Sogalperín ya el otro día está pidiendo limón. Es así. Puede pasar. Puede pasar. Pero bueno, son... A mí me gusta, a mí la verdad la aventura del emprendedor es espectacular. Todos están, como decías vos, con la mirada en lo que vendrá. ¿Cuál es el próximo negocio o el negocio del futuro? Me parece que esto de los bitcoins es... Sí, sí, como te digo, para mí es el que encuentre la forma de... Vos te hiciste la pregunta que el que tenga la respuesta... Ah, sí, seguro. ¿Cómo hago para sacar esos bitcoins y hacer lo que produzcan? Sí. El que logre eso, el que logre eso, creo que va a tener ahí una beta. Como te digo, no sé, algo sencillo. Y bueno, no sé, ¿te acordás en su momento que fue la cerveza artesanal? Sí. Claro, un boom. Bueno, un boom. La cerveza artesanal. la cerveza artesanal en San Luis. Hoy si me preguntás a mí qué haría, es la artesanal. Claro. No hay tantas. No hay tantas. No, no, no. Y hay lugares donde vas a comer colores, no quiero decir nombres, vas a tomar colores. Claro. Agua de colores. Agua de colores. Entonces, bueno, entonces, bueno, si me preguntás a mí, uno, bueno, encará para ese lado, es un lindo lluvro, no está totalmente explotado acá en San Luis. Creo que deben estar contados con los dedos de la mano. Y si, perdón, Ariel, se ha empezado a ver en los barrios emprendimientos un poco más grandes, digo, porque por ahí uno siempre dice está concentrado todo en el centro y de repente esto de descentralizar está bueno también, ¿no? Por eso te he dado el ejemplo de la plaza. Claro. Porque creo que falta, falta en los, en las periferias falta un poco de, pero como te digo, eso lo va a generar solo. Solo, claro. Sí, sí, sí. Tiene que, no puede ir alguien. Claro, porque la gente cuando, si bien por ahí se le ocurre decir, quiero poner un local comercial en el centro, nunca piensan por decir en mi barrio, por ahí tienen su emprendimiento, pero lo primero que se piensa es en ir al centro porque en el centro funciona, no se piensa por ahí en buscar un mercado que sea más preciso de la necesidad que tienen en el lugar donde viven, en el barrio. Y por ahí esto de la virtualidad y esto de volcarse sí o sí ahí te lo permite también, no necesariamente. Las redes sociales. Sí, hoy me pasó a mí con la pandemia, bueno, yo aparte de estar en Cámara de Comercio, soy el tesorero de la Cámara de Comercio. Me pasó que los más grandes, las personas más grandes, ellos me llamaron y ahora qué hago. Y le pensaron en preguntar al más joven, al que entendía de redes sociales, bueno, hacia acá, hacia acá. a mí en la pandemia, la verdad que no me movió, o sea, me movió la aguja, pero no me movió mucho porque tenía todas mis redes sociales aceitadas, tenía entregas, tenía paquetería armada. Entonces, el que estuvo un pasito más adelante y no se quedó... no se desestabilizó tanto. Exactamente. Entonces, esto es más o menos lo mismo, lo que vos decías, hay que mezclar la virtualidad con lo presencial. Hoy, hoy, ¿por qué va la gente los domingos al shopping? Porque necesita pasear, necesita ver algo, entonces, quieras o no, vos, yo prefiero ir a ver qué remera me voy a comprar por más que sepa cuál es. Sí, sí, sí. todavía hay cosas que son irreplaceables, más que nada por un... Por la experiencia. Exactamente, por la experiencia. Pero yo creo que una cosa no quita la otra, creo que todo tiene que funcionar bien. El paseo del centro, creo que sigue siendo un paseo. Hoy estuvimos hace poco, ¿cuándo fue? El miércoles, la inauguración ahí del Paso del Padre. La verdad que quedó muy lindo, le dieron un espacio a la gente que estaba trabajando en el piso, en la... Sí, a los manteros. A los manteros, en un lugar, paseo Chacabuco, si no me equivoco. También paseo Chacabuco, para que estén... Bueno, entonces todas esas cosas le sirven a la ciudad para que vaya creciendo, para que hagan más lugares. Quedó muy lindo, como paseo, como en el turismo también. El turismo en San Luis es fundamental y bueno, le tenemos que dar que la gente se quede un día más en San Luis y bueno, le tenemos que dar cosas para que se quede. Claro, claro, claro. Bueno, una charla interesante, más que interesante, Ariel, te agradecemos por este tiempo con la promesa de que vas a volver, ¿o no? Sí, me encanta, me encanta. Cuando encuentre la vuelta, ¿cómo saca el crimen? ¿Cómo saca los bitcoins? Vengo les aviso, pero voy a venir. Voy a venir. Bueno, muchísimas gracias, gracias por el espacio y bueno, lo que necesiten y si quieren emprender algo... Hablamos fuera de aire. Bueno, perfecto. Hablamos fuera de aire. Muchísimas gracias. Ariel Espejo, referente de la CAME Joven aquí con nosotros. 9.49, separamos, hasta las 10 estamos, dale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!